Los países miembros de la Organización de Exportadores de Petróleo y otros no pertenecientes a la OPEP alcanzaron este fin de semana el primer acuerdo global en 15 años y esto para recortar la producción de crudo y frenar la sobreoferta que ha impactado a los precios durante dos años. Y para hablar del tema nos enlazamos al Buró de Bloomberg en Londres con Angelina Rascuet. Buenas tardes Angelina. Bien, que nos cuentes por favor qué tal ha estado este fin de semana que tú te encontrabas en Viena cubriendo esta negociación histórica de la OPEP con el resto de los países productores. Cuéntanos cuál ha sido la clave para lograr un acuerdo que es el primero desde 2001. Como tú dices fue un acuerdo histórico. Pues la clave es que esencialmente los precios del petróleo ya estaban en un nivel muy bajo. No era un nivel suficiente para equilibrar el presupuesto de muchos países. Pero simbólicamente ayudó mucho que Arabia Saudita, el líder de la OPEP, se comprometiera a bajar su producción de petróleo todavía más del nivel que se había comprometido el 30 de noviembre en Viena. Eso realmente le dio mucho impetu a este acuerdo porque eso demostraba que el regulador del mercado del petróleo, de cierta manera, Arabia Saudita se tomaba todas estas negociaciones muy en serio. Y también ayudó mucho que Rusia, que no forma parte de la OPEP, se comprometiera a cortar de un nivel de 300 mil barriles al día. Entonces tener esos dos gigantes energéticos juntos diciendo, sí, vamos a cortar, fue más fácil entonces después para motivar a los demás países para que los siguieran. En ese sentido, ¿tú consideras que ahora cumplirán sus promesas de recortes de producción todos estos países? Pues sí, esa es toda la pregunta. Monitorear la producción de países de la OPEP, su producción en tiempo normal, ya es muy complicado. Agregarle Rusia y otros países, pues va a ser un desafío adicional porque tener acceso a la información es muy complicado. Pero bueno, en épocas pasadas cuando Rusia, por ejemplo, se había comprometido a cortar su producción, lo que vimos es que generalmente no cumplió su promesa. Entonces eso, pues, algunos analistas los deja un poco escépticos. Pero para otros países, no OPEP, que están fuera de la OPEP, lo que entendemos es que no van a cortar su producción de manera activa, sino van a dejar que la producción de algunos de sus campos viejos se baje, se decline naturalmente. Lo que hizo la OPEP es crear un comité de monitoreo formado por tres países, Argelia, Venezuela y Kuwait, para monitorear justamente el progreso. Y a este comité también se van a juntar Rusia y Oman para esta cuestión del monitoreo. Es así que estamos viendo hoy un fuerte rebote en los precios del crudo tras el acuerdo. ¿Esto es sostenible y hacia dónde ven los precios en mediano plazo? Sí, hoy los futuros subieron y subieron al nivel más alto desde julio del año pasado, 2015. Según el banco Macquarie, vamos a tener, hay pocas probabilidades que tengamos malas noticias que pueden impactar los precios entre ahora y las primeras indicaciones que realmente nos van a demostrar si lograron cortar su producción. Estas primeras indicaciones las vamos a tener en el primer trimestre del año que viene. Entonces, probablemente a finales de enero, inicios de febrero. Pero bueno, el gran riesgo con el rebote de los precios es que obviamente eso le podría dar más incentivo a productores de shale oil en Estados Unidos para aumentar su producción. Ellos habían bajado mucho su producción cuando los precios cayeron, pero bueno, han demostrado que son muy eficaces, que redujeron sus costos de producción y por ende, en los seis próximos meses podríamos ver un rebote que volvería a desequilibrar este mercado. Bien, pues muchas gracias Angelina. Buenas noches para ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.